Hoy salgo pa' la calle sin rumbo Como un vagabundo sin rumbo Hoy sí que no hay nada que me pare Hoy una gatita me llevaré La luna está llena y la disco llena de suerte Y andan coqueteando Así de seguro que voy a encontrar lo que ando atacando El bajo de la tumba suena como es Hoy una gatita me llevaré Hoy salgo pa' la calle más fino y elegante Fino y elegante Soy dueño de la carretera en el volante Estoy fino y elegante Tranquilito Con mi combo a circuito Llegamos a la disco y me quedo pico Y el futuro te grita Cualquiera se pierde Contrante rebelde Y yo con los verdes Te cuento lo que sea que hago un elefante Porque te fino y elegante La luna está llena y la disco llena de solteras Y andan coqueteando Estoy seguro que voy a encontrar lo que ando buscando El bajo de la tumba suena como es Hoy una gatita me llevaré Estas colores reales No hay nadie principales Me estás perdiando el color Movimientos ilegales Como arrestos especiales Te vas conmigo dale Tu compromiso no era sentimental La gana que está soltera Uno le trae buena suerte Se convierte en tu familia hasta la muerte Y dirán que uno le dé cariño Y castigo más fuerte Más fuerte Que no la suerte Uno, dos Fulminantes Suena el bajo Lo paramos Échate pa' Brazos también Activo el GPS El nuevo porque O salgo para calle más fino y elegante Fino y elegante Si se llena de la carretera en el volante ¿Por qué? Si no y elegante Si la luna está llena Y la disco llena es soltera Y andan coqueteando Y si de seguro que voy a encontrar lo que ando buscando El bajo de la tumba suena como es Hoy una gatita me llevaré Porque está suelta y soltera Anda, esa bandolera por ahí De party en party Dando a un papi Que le de lo de ella sin problema Y con la vaca llena Muy central El bajo de la tumba suena como es El bajo de la tumba suena como es Hoy una gatita me llevaré Y en la vaca llena es soltera Que le de lo de ella es soltera Y en la vaca llena Y en la vaca llena Que le de lo de ella es soltera Como el maragón no hicieron amor Hoy sé que no hay nada que me pare Hoy de una gatita me llevaré ¡Navi! ¡Navi! ¡Navi!